Eres tan dura Como la piedra de mí me te quiero Esa tan luz Y si te quiero Eres tan fría Y como el agua Que vas a vivir De la montaña Ustedes Y yo no entiendo Sánchame firme El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celos Que mientras sigo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida Y a mí hace ya tiempo Que ella hace fundida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que es tanto tejado Tocando palines Tocando palines Y siempre me es afinado Eres tan teño Como la luz que alumbra mi vida Tocando palines Y no lo entiendo Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celos Que mientras sigo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo Que ella hace fundida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que es tanto tejado Tocando palines Y siempre me es afinado Vamos a ir, vamos Repito a la luna Que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo Que ella hace fundida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que es tanto tejado Tocando palines Y siempre desafinado Y en que rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos Este circo que invita una voz Pero que no te va a dudar Muy pronto está deliberado Porque el tiempo no lo cura Porque un clavo saca otro clavo Porque un clavo saca otro clavo Siempre desafinado Mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos Este circo que invita con capos Pero que no quepa duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo no lo cura Porque un clavo saca otro clavo Porque un clavo saca otro clavo ¡Chau!